Defiende todo Wondrall, se queda solo Coagliata allí en la mitad del campo de juego. Le queda en la marca, allí aparece Mauro Stoll y un poquito más adelante Facundo. Va a venir el córner desde la derecha, lo van a topar por intermedio de Hamilton Pereira. Casi 15 minutos, señoras y señores, el segundo tiempo, jugamos en el ovilla. Pásos largos por arriba, el centro, el área... ¡Gol! ¡Gol! ¡De cerro largo ángel! Ángel como un ángel cayó del cielo, Cayetano, para zambullirse como en una piscina. Tocarla con su cabecita y mandarla al fondo del eco, con pelota y todo. Cayetano al fondo de las vallas para marcar. A los 16 minutos, la apertura a un centro bárbaro de Hamilton Pereira. Y otra vez Cayetano anotando, y otra vez Cayetano en el área de enfrente. Ahora para poner precisamente la apertura que me lo hizo para el cerro. Un tiro de esquina casi perfecto ejecutado por Hamilton Pereira. El corazón del área, no lo esperaban a Cayetano, lo esperaban por arriba, pero bueno, por abajo en paloma, le ganó absolutamente a todos. Excelente anticipo ofensivo, cabezazo abajo, inatajable. En un momento complicadísimo para el equipo de la chale, marca el tanto de apertura que ojalá le cambie el rumbo a este partido. Abrió la cuenta Cayetano. Cuántas ganas de llenar la boca con grito de gol. A los 15 minutos apareció Ángel Cayetano con golpe de cabeza para abrir el marcador. Gana el equipo de Núñez. Sin duda, era una jugada que llevaba destino de gol para Zorro Largo. Lo baja Araujo que queda en capilla para jugar el último minuto y medio reglamentario de partido. Se está recuperando Manu Beltrán y él mismo hace el tiro libre entregando la pelota para Mauro Stoll. Stoll para Hamilton Pereira. La esconde sobre la derecha Pereira. Va sobre ese sector. Sigue Hamilton. La hace rebotar. Mira que el ujito de Hamilton Pereira va hasta el fondo. Va a ser el centro. Se mandó al área. Sigue Hamilton. Se cae, pero la pelota no había salido. Hay que seguir, muchachos, pelearla hasta el último. Insiste Paiva. Salida rápida de Araujo. Está bien parado el flaco Heredia, la mitad del campo. Cabeceando esa pelota para Stoll. Stoll para Emmanuel Beltrán. Había mano. Pegó en la mano y no la cobra el árbitro. Ahora rebota y le queda entonces para Mauro Stoll. Hace la pausa y aparece muy bien. Con balón dominado Otormín. Otormín para Martínez. Martínez para Stoll. Stoll para Martínez. Martínez abriendo por izquierda. Buscando la salida con el pato Ferreira. La domina sobre largo con la tranquilidad de que está ganando. Está ahí a un paso de lograr una victoria importantísima. Viene el centro, el área. No está quedando al medio. Está el segundo. Está. Otormín. Gol. Paiva. Gol. Dos cerros largos, Paiva. Una tenía que ser al verso. Tanto las había peleado. Tanto había peboteado. Tanto lo golpearon entre los agueros. Y apareció en esta, Paiva. Va para liquidar un partido. Para sellar la victoria tan, pero tan importante. Apareció allí Santiago Paiva. Una le tenía que quedar para este segundo gol. Que le va a sellar la victoria frente al bohéneo. Aquí en el Guilla de Velo. Un golazo, sin dudas, por la concepción de la jugada. Lo merecía Santiago. Había hecho su mejor partido hasta ese momento en el equipo de la Chara, aunque no haya convertido. Sacrificio, voluntad, actitud. Fue todo lo que puso. Marcando permanentemente la salida del equipo rival. Exigiendo allí en la cabecera del área. Le quedó esta media vuelta espectacular. Muy parecida a la que tuvo allí en la piedra frente a Boston River. Que lamentablemente no terminó en gol. Acá sí. La cruzó. Se la cambió de caño al guardameta de Arroa Barrera. El segundo. Marca Paiva. Y ahora sí. Victoria asegurada acá en el Uilla. Sí, porque el gol de Santiago aparece a los 45 minutos. Cuando ya el cuarto va a ver... Va a mostrar el tiempo adicional que vamos a jugar. Gracias por ver el video.